y se mantiene ahí aquí estamos pudiendo observar a la mariposa buhocáligo la mariposa buhocáligo su tiempo de vida es de seis semanas dentro del mariposario sabe tallar la mariposa buhocáligo es la mariposa más grande ya que puede llegar a medida de envergadura en salas incendidas hasta los 18 centímetros en el mundo la mariposa diurna más grande es la mariposa de pájaro reina Alejandra que puede llegar a medida de 31 centímetros esa es la que quiero coger esa está grande la que aprieta en Cuba ¿te acuerdas? así es añadir la 250 mantenir la acuerpa Dios